bueno hoy quiero hablar con ustedes sobre lo que son datos versus la información los datos son cualquier serie de cosas que no están procesadas ya sean textos imágenes vídeo audio o descripciones de algo que no han sido procesadas sin embargo información tiene algún significado que ya fue procesado cada uno de estos items o aspectos individuales acuérdense los datos son cosas no procesadas la información cosa que tiene sentido y que fue procesada